recibo aquí en la primera emisión de Liva Noticias al secretario de turismo de Veracruz, Iván Martínez Olvera, buenos días, secretario. Buenos días, qué gusto saludarles a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues, todo listo, ya ya va la comparecencia de su secretaría, ¿Cómo cómo está, cómo se está preparando y ordenando los resultados que va a presentar ante el congreso, secretario? Así es, pues, ya ya cerramos con esta sexta glosa del informe de gobierno del señor gobernador, y bueno, pues, ya tenemos todo listo, los resultados se han venido dando a lo largo de este año y de toda la administración, y pues, la verdad es que muy contentos de poderle rendir cuentas de tanto a la legislatura como al pueblo veracruzano. Y es que secretario, también Veracruz ya subió escalones, ¿No? En cuestión de turismo, ya pues cada vez más se exponencia todo todo el sector turístico en la entidad veracruzana a nivel nacional. Así es, la verdad es que varias campañas de promoción turística, un un sinfín de millones y millones de impactos visuales que nos han ayudado a posicionar a Veracruz a lo largo y ancho del país y en el extranjero, y eso ha incrementado las cifras turísticas en cuanto al número de visitantes, de rama económica, y pues todos los alcances turísticos que se han tenido en el sector, pues han sido muy positivos, siempre lo hemos resumido en que se han roto todos los récords turísticos de Veracruz. Incluso mencionaba en 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 algunas entrevistas que el número de vuelos, ¿No? El el la ocupación hotelera, el y y la afluencia de turistas a la entidad veracruzana también se incrementó. Sí, por supuesto, los vuelos se crecieron en más de un quince por ciento de quinientos cincuenta vuelos con los que contaba el estado de Veracruz, ahora cerramos con setecientos ocho vuelos desde el Heriberto Jara en Veracruz, el número de turistas se duplicó a más del cien por ciento y la derrama económica tuvo un crecimiento de cuatrocientos setenta por ciento en esta administración, esto quiere decir que recibimos el doble de visitantes ahora, pero gastan cuatro veces más el los visitantes que vienen a Veracruz, y eso pues beneficia a miles y miles de familias que viven del turismo en el estado, y por supuesto, la economía del sector turístico va en mejora constante. Secretario, volteando hacia hacia todo lo que fue su administración, ¿Cuál podría decirnos que es el el reto principal al cual se enfrentó al asumir este cargo? Bueno, pues yo creo que el reto más grande era salir de de la pandemia que todo el mundo vivió alguna situación muy delicada, muy fuerte, y que dejó situaciones complejas para superar, y con la ayuda del sector empresarial, de la sociedad civil, y de esta permanencia de la marca turística dentro y fuera del país, pues nos pudimos superar esta situación tan delicada, y generar crecimiento económico y turístico para el estado, yo creo que fue el tema a superar de esta administración, en el ámbito turístico. Y es que secretario, para la próxima administración, pues le queda un trabajo importante, ¿No? Continuar con con los eventos que en su administración se realizaron, y y que se quedaron ya como pues como punto clave para exponenciar la actividad turística de Veracruz. Sí, por supuesto, la próxima administración pues hará un análisis y determinarán con qué eventos continuar y cuál es mejorar, y seguramente tienen grandes proyectos para seguir haciendo crecer el estado, y harán un gran trabajo, definitivamente la próxima administración trae un gran compromiso, y seguramente pues se verán las mejoras que siga creciendo Veracruz, es lo importante. Ahora bien, secretario, el día de ayer por ahí escuchaba yo en en la segunda emisión de Liva Noticias con Alejandro Aguirre, que hay un interés, pues, por seguir en esta, pues, en en pro del cambio, específicamente de la capital veracruzana, porque vaya que se vio, pues, este incremento de actividades turísticas que le hacían falta a la capital veracruzana. Bueno. Bueno, bueno, ¿Me escucha? Ahí se cortó un poco. Ah, le comentaba yo en relación a que, pues, hay un el día de ayer en la segunda emisión de Liva Noticias con con Alejandro Aguirre mencionaba, pues, este este interés por seguir trabajando en beneficio ahora específicamente de la capital veracruzana, porque vaya que se vio este incremento de actividades turísticas aquí en Jalapa. Sí, pues, nosotros terminamos hasta el día treinta de noviembre con nuestro encargo, terminamos con muchísimo gusto y esperamos mejorar siempre los resultados hasta el último día, y bueno, pues, no descartamos nada a partir del primero de diciembre adelante la pregunta, pues, que me hicieron que si me descartaba o continuaba, pues, para mí lo más importante es continuar apostando por el segundo piso de la cuarta transformación y seguiremos trabajando en lo que nos corresponda. Nos daría mucho gusto participar en lo que venga, y bueno, pues, ya se verá en adelante. Pero nos veremos muy seguido en el dos mil veinticinco. Esperemos que sí, seguiremos trabajando, y el trabajo es el que nos respalda, entonces seguiremos colaborando en lo que se pueda con la sociedad civil, con el sector empresarial, y sumando esfuerzos siempre para mejorar el estado, y por qué no, también, pues, nuestra capital. Así es. Secretario de Turismo, Iván Martínez Solvera, gracias por la información, y estaremos pendientes de su comparecencia. Oliva Noticias.